Libros, apuntes, nervios, métodos de estudio… Es el panorama antes y durante el periodo de exámenes que ha comenzado esta semana en la Universidad Miguel Hernández. Estaremos con los estudiantes para ver cómo lo llevan. Y también les enseñaremos algunos productos alimentarios que aún no se pueden encontrar en los supermercados. Son creativos, innovadores y saludables. Les hablamos del concurso New Food, que convoca la Universidad Miguel Hernández desde hace 5 años. Comenzamos. Del 16 de enero al 6 de febrero, la actividad académica en la Universidad Miguel Hernández tiene un solo nombre, exámenes, en todos los campus y en todos los grados. Nuestras cámaras han sido testigo de cómo viven los estudiantes estos días. Y este es el resultado. Qualsevol lloc és bo per a l'última repassada. Aquests d'estudiants de la Universitat Miguel Hernández estan a punt d'entrar a l'examen d'Història del Dret. Són de primer. Al ser el primer quatrimestre, estar nervioso y no saber muy bien cómo enfrentarte la situación, pero como para la selectividad, estudiar mucho y dormir poco. Lo llevo bien. A ver, un poco de nervios, porque me he puesto a estudiar una semana antes. Este, por ahora, yo lo llevo muy bien. Y los demás, estudiándolo. Arriba el moment. El primer, deixar les motxilles i els mòbils, agafar els fulls, buscar un lloc i atendre les instruccions del professor. L'evaluación continua no tienes que hacer ni la primera ni la primera ni el trabajo ni el comentario. I ara, a l'EA Jacta Est. 24 hores després. Altre edifici, altres estudiants i altres exàmens. El que no canvia són les ullades d'última hora als apunts i els nervis, que cadascú combat a la seua manera. Llevo un bulto aquí de l'estrés que se llama Ralf i és mi amuleto de la suerte. Algún què? Mètode? Mètode sí. No. Pues si ho tengo. Una virgencita de mi madre. Pues... No. Estudiar mucho. Yo me he puesto la crucecita de mi hueli a ver si me da suerte y ya está. Imatges com aquestes es repetiran a la Universitat Miguel Hernández fins el pròxim 6 de febrer. Els que s'han preparat de valent dels exàmens demanen justícia. Els que no confien més en la fortuna. Siga com siga, molta sort a tothom. Para enfrentarse con solvencia a los exámenes, es necesario estudiar. Cada estudiante tiene su propio mètodo. Ninguno es mejor que otro, pero hay algunos aspectos que pueden ayudar a fijar los conocimientos y a rebajar el estrés. Hemos consultado a un experto y a los propios estudiantes. Esta es la zona cero en época de exámenes en la Universidad Miguel Hernández. Hay muchos estudiantes que prefieren la biblioteca. Cada uno tiene su técnica. Escuchar los temas en audio, copiar la lección una y otra vez, hacer esquemas o leer hasta memorizar. Pero, ¿cuál es el mejor método? Los tacones de última hora no son válidos, no son recomendables y normalmente solo contribuyen a incrementar los niveles de estrés y de ansiedad. Cuando esa ansiedad aparece, hay que combatirla. Lo mejor es cambiar de actividad. Por ejemplo, hacer deporte o ir al cine. La UMH dispone de una aplicación móvil con diferentes ejercicios de relajación que se pueden practicar en casa. Pues uno va a aprender a reconocer, en primer lugar, sensaciones de tensión y de relajación en las distintas partes del cuerpo. Luego va a aprender también a inducir esas sensaciones de relajación y, lo que es más importante, va a aprender a centrar su atención sobre eso. Este experto de la Universidad Miguel Hernández nos da otros consejos prácticos. Estudiar siempre en el mismo sitio, tener a mano todos los materiales, una buena iluminación, descansar 5 minutos cada hora, y, sobre todo, aparcar el móvil durante el tiempo de estudio. El estrés es uno de los peores enemigos, no solo de los estudiantes en exámenes, sino de cualquier persona que permanezca 8 horas en su puesto de trabajo. Para mejorar la salud de sus trabajadores, en la Universidad Miguel Hernández existe un programa de relajación y se llama Pausa Saludable. Inhalo, exhalo. La última vez, metemos el ombligo, inhalamos. La Pausa Saludable es un programa de actividad física que se realiza para los trabajadores de la Universidad, que consta de 15 minutos diarios, dos días a la semana, en donde practicamos tanto para mejorar la parte cognitiva como la parte física. Está comprobado que este tipo de actividades durante la jornada laboral beneficia tanto para disminuir las lesiones como para motivar a los trabajadores durante su desempeño laboral, por lo cual genera un mejor ambiente, realizamos trabajos tanto de compensación muscular como también realizamos flexibilidad, trabajos de juego. Son 15 minutos que tenemos un impas entre el almuerzo, intentamos robar unos minutos, y la verdad es que nos va bastante bien. Volvemos con bastante energía y sí que lo recomiendo a todo el mundo. Llevamos ya dos años realizándola en el edificio de Rectorado, un año vamos a cumplir en el edificio de Elique, y a partir del primer trimestre la vamos a implementar en el campus de San Juan. Aprender las rutinas profesionales a través de simulaciones de casos prácticos. Los estudiantes de Derecho de la Universidad Miguel Hernández han celebrado un juicio simulado de un caso real. Así se meten en la piel de fiscales, abogados y miembros del jurado. La clase convertida en sala de vistas. Un tribunal popular juzga al presunto autor de un homicidio cometido en 2014. El caso es real pero todos los actores son estudiantes de Derecho de la Universidad Miguel Hernández. Es un ejercicio práctico de la asignatura de Procesal. Un juicio simulado para conocer las rutinas profesionales. Lo primero es seleccionar a los nueve miembros del jurado. Luego, la Fiscalía expone las calificaciones provisionales. Con la buena señoría procedo a leer el escrito de conclusiones provisionales. A un lado se sitúan las acusaciones públicas, privadas y populares. Al otro, la defensa muy atenta para rebatir el escrito de la Fiscalía. Efectivamente, con el hecho del Ministerio Fiscal no hay pruebas suficientes. Por tanto, habría que aprobarlo en estos momentos. Enfrente, el jurado seleccionado para la ocasión, que será quien determine la culpabilidad o la inocencia del acusado. Que podrá coincidir o no con el veredicto real. Les hemos dado los hechos y la declaración ante la Policía. Les hemos dejado autonomía y seguro que nos sorprenden y llevan a cabo una defensa magnífica. Están ya en cuarto de Derecho, es el último curso del Grado en Derecho y a ver qué hacen. Es la primera vez que estos estudiantes de la Universidad Miguel Hernández se ponen en la piel de los abogados, fiscales y jurado. Una experiencia que les ayuda a prepararse para lo que les depara el ejercicio futuro de su profesión. Desde esta semana, la Universidad Miguel Hernández tiene oficialmente nueva Delegada General de Estudiantes. Es una alumna de Tercero de Ingeniería Eléctrica. Obtuvo el 91% de los votos en las elecciones celebradas a finales de diciembre. Se llama Bárbara Espinosa. Acudimos al encuentro de la nueva Delegada General de Estudiantes de la Universidad Miguel Hernández. Bárbara Espinosa, estudiante de Tercero de Ingeniería Eléctrica, acaba de ser proclamada oficialmente como la máxima representante estudiantil en la UMH. Por delante tiene dos años para llevar a cabo sus objetivos. Al Delegado General le llegan muchas solicitudes, muchas peticiones, muchas quejas. ¿Cuáles van a ser los puntos fuertes de tu candidatura o de estos dos años que vas a estar ahí como Delegada? Pues los problemas que nos llegan generalmente son de asuntos académicos. Porque al final es lo que afecta a los estudiantes en su día a día. Problemas con la guía docente, problemas con la normativa de evaluación. Todo eso siempre es lo que más llega. Y después todo el asunto de becas, problemas de gente que no se puede pagar la carrera por lo que sea, la Universidad también tiene sus mecanismos y fomentarlos. Uno de sus primeros deberes es conocer a los responsables de la UMH, que van a ser sus interlocutores los próximos años. El vicerector de Estudiantes le hace de Cicerone en la visita al rectorado. A Bárbara Espinosa le interesa la política universitaria, pero no la entiende como un trampolín para el futuro. La delegación yo creo que lo bueno que tiene es que es algo apartidista. No apolítico, porque sí que es verdad que hacemos política universitaria, pero apartidista sí, por supuesto, y siempre. La delegada general de Estudiantes de la Universidad, Miguel Hernández, fue elegida por un 91,6% de los votos en las elecciones celebradas el pasado mes de diciembre. Una carga de responsabilidad y un gran voto de confianza que espera no defraudar. La Galia, el edificio más antiguo del campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández, ya tiene el certificado que avala su eficiencia energética. Ha pasado de tener una calificación de tipo E a otra de tipo B. Es decir, un notable en eficiencia energética. Esta mejora es el resultado de la climatización y la renovación de unos equipos de refrigeración que se habían quedado obsoletos porque tenían más de 20 años. La UMH ha invertido en estas obras unos 640.000 euros. Ahora, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital le ha concedido una subvención de 100.000 euros por el esfuerzo realizado. Lo que supone es una reducción importante del consumo energético del edificio. Aproximadamente, este edificio ha reducido su consumo energético en 40%. De hecho, lo estamos midiendo y hemos visto que, actualmente, es el edificio más eficiente que tenemos en la Universidad. Paté con quinoa, dátil y membrillo, rollos de ternera con vegetales o una crema de cacao realizada con harina de grillo. Son algunos de los alimentos innovadores que se han presentado al concurso New Food, convocado por la Universidad Miguel Hernández. Los concursantes son todos estudiantes de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Un jurado profesional y otro popular han valorado sus creaciones y el resultado lo van a ver ahora mismo. Esta es nuestra despedida de hoy, con buen sabor de boca. Nuestro producto es un paté tradicional, pero añadiendo quinoa, dátil y membrillo. Queríamos darle propiedades saludables al paté y queríamos poner fuente de fibra y contenido reducido en grasa. La Orza del Segura es el producto ganador del concurso alimentario New Food que organiza la Universidad Miguel Hernández. Al incorporar quinoa, dátil y membrillo, han conseguido reducir en un 30% las grasas de este paté y aportarle un 3% de fibra. En este certamen se premia a los mejores alimentos, los más innovadores, pero también todo el desarrollo del producto de principio a fin. Porque los concursantes del New Food no estudian cocina, estudian Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Es una barrita energética a base de dátil, quinoa blanca, quinoa roja, chía y cereales. Hemos elaborado una salsa artesanal 100% natural, sin aditivos, de granada y chía. Esta crema de cacao incorpora harina de grillo. Aquí a unos años el consumo de insectos va a ser una realidad, porque hemos decidido empezar a introducirlos en estos tipos de alimentos para que así la gente se vaya acostumbrando e iniciar el consumo de insectos en la población en general. La puesta en escena y el plan de marketing también son valorados por un jurado exigente. A la hora de comercializarlo, va en el lineal de producto seco o en el producto refrigerado. En esta quinta edición del concurso New Food de la Universidad Miguel Hernández han participado nueve equipos. El segundo premio ha sido para esta pasta fresca elaborada con boniato y chía y el tercero para un rollo precocinado de ternera y vegetales. Empresas e instituciones han otorgado otros premios especiales. Y este año, también el público, que ha escogido como favorito el mismo paté que ha ganado el concurso. Aunque el mejor premio será encontrar estos productos en los lineales de los supermercados. Y es un producto sin colorantes ni conservantes, sin azúcares añadidos y apto para celiarlo. ¡Gracias!